¡Suscríbete al canal! ¿Están bailables? Trompeteo. Trompeteo, 3X. Trompeteo. 3X. 3X. Aquí dicen. 3X. Para empezar con todo el año, para empezar con todo el año. Hay que empezar de hielo. Les encargo, les encargo mucho. No quiero errores, quiero todo rapidito, porque ahorita andamos así fastidio de los ojos. ¿Quieren que salga la primera? No traigo mucho humor, porque antes era comediante. ¿Y ahora? Pues con las posadas y la lana que saqué, ya soy millonario. ¡Invítanos! ¡Muchas gracias por favor! A mí los ricos me caen bien gordos y Diosito me está castigando. ¡Ah! Era así, güey. Ya compré un yate, no sé para qué. Oigan, vienen cosas nuevas para este año. Chicas, primero, pues bienvenidas. ¡Gracias! Muchas gracias por estar aquí. Vienen cosas bien interesantes este año. Varias secciones, entre ellas una que es el Open Mic, Open Mic, que le dice Héctor Ganzuelas, mejor conocido como el Ganga. Sobre todo porque se le entiende. Se le entiende bastante. Le vamos a dar un número telefónico para que ustedes ahí se inscriban, y nosotros vamos a hacer una prueba. Nosotros, previa a, es el 81-15-17-6467. Repito, 81-15-17-6467. Ahí le pones, oye, pues yo quiero participar en el Open Mic y a estas nuevas generaciones, estos nuevos chavos. Una cosa, si la rebanas en las carnes asadas, no. No. No, no. Hay quienes sí tienen chispas. No, es que hay muchos así, ya. Sí, obvio. Mira, la verdad es que yo creo que una cámara, el micrófono, eso impone, y bueno, tener una rutina preparada, digo, es de respetarse, ¿verdad? Lo que sí hay mucha generación, hay muchos chavos que traen la vena cómica, ¿no? Claro. Ahí la traen. Ahí la traen. Oye, y esta es una muy buena oportunidad para que se deje venir, pues, todas esas nuevas generaciones que quieren entrarle al mundo de la comedia, pues, pues, oye. Sí. Eso. Igual. También mujeres. No, la comedia. Sí se puede. También, claro. O sea, hay hombres, mujeres y todo. Sí, de todes. Todes. No importa. Ahí está. El atento llamado a todas esas personitas y personites para que sepan que sí pueden marcar al número que está apareciendo. Lo único que estamos viendo es que si no, con jitomates, no sé si jale, pero aventar jitomates. No, vea. No se crean, no se crean. Es que puede ser, así jitomatazos y todo. No, no es cierto. Ya si te dicen, nosotros te marcamos, pues, ya valió. Entonces, digo, nada más para que te damos el mensaje de alguna manera. Ok. Así es que ya lo sabes. Eso entre varias cosas que vamos a tener. Nuevas secciones también. Así, aparte del burro anda suelto, el sketch. Yo también voy a tener la mía. Tu sección. Sí. ¿Cómo se va? La burra anda suelta. La burra anda suelta. La burra no era arisca. Oye. Oye, pues, así iniciamos y antes de que se me olvide, resulta que llega una chava con el padre y le dice, padre, acúsome. Dice, ¿de qué, hija? Es que si no lo cuento ahorita se me olvida. Venga, venga. Este, ¿de qué? No, bueno, la verdad es que Pepe, pues, hoy me hizo el amor. Contra tu voluntad, ¿no? Contra la pared. Oye, 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 cálmate, por favor. Por Dios. Está chido, está chido. Está chido. ¿Cómo va a estar chido? O sea, sí. Pues a cada quien dijo. Hoy tenemos invitados, aquí nada más y nada menos, vean nada más, lleno del escenario, de mi queridísimo indio John, el monjetón, Camaro y Rolas Golas. Rolas Golas. Rolas Golas. Excelente invitado. No, pues es que... Ah, ¿cómo es? Mira, este, ¿no le puedes subir el tono? O así está. Oye, nada, por favor. El güero, el güero. El güero, el güero. El güero. Tenemos al ruso aquí. Es color croqueta. Color croqueta, peor. Cartón mojado. Oye, no, 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 no es cierto. Yo soy rubia, entonces, pues, no puedo decir nada. Este es mi tono de piel. Todo lo demás, pues, es bronce. Está quemado. Exacto. Sí, 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 sí. Hay unas chavas que parecen vodka, ¿no? Pero te voy a decir cuál es mi tono de piel, ¿no? ¡Ah! Yo sí, no. Hay unas que parecen vodka. Digo, ¿cómo, cómo? Porque están, tienen el oso negro. Bueno, vámonos para acá. ¡Ah! ¡Ah! El original dicen que es el de acá atrás, ¿no? ¿Cómo? Chavos, ¿cómo están? Bien, bien. Quiero decirles que el año pasado tuvimos un evento acá, ahí en el bar de Navarrete. Nos fue con... Mucha gente, raza. Bien. ¡Eh! ¿Cómo andamos este año? Con todo, ahí, con todo. Aliviárate. Ese año sí pienso bajar de peso. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿planes? Muy buen chiste. Fíjate, el bajar de peso. Yo pienso adelgazar. ¿Cuántos kilos? Como... ¿Pesas qué? ¿500 qué? 100. Todo miedo. Por ahí. ¿Qué? No, ese no sé, no me he pesado, pero sí quiero una vida más fitness. ¡Ah! 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 ¡Golito propósito! Es que dicen, oye, dicen, este pasado diciembre o en diciembre voy a bajar de peso, ahora sí... ¿Estás gordo o gordita desde todo el año? No nomás, no le eches culpa a diciembre. No, de todos los tamales y eso. ¿Propósitos de año nuevo? Reina. ¡Ay, los míos! Este, yo quiero, yo quiero, este, aprender inglés. ¿What? ¡Ah! Sí, yo quiero aprender inglés. Sí, porque fíjate, gracias al año, al año pasado pues ya me, pues me dieron la visa y pues voy mucho, pues salgo mucho para allá y pues no sé hablar inglés. No, claro, pero vamos aquí al Daredo, todos hablamos español. Yo quiero, no me... Está como el guapo. O sea, aunque vaya donde vaya es importante saber inglés, el inglés ya... Es que ahorita parece que no, pero es el segundo analfabeta, el no hablo de inglés. Ay, siempre me dicen, siempre me dicen así, pero ya no quiero que me digan. Oye, está como el guapo que va a pedir trabajo, una farmacia y le dice, a ver si no sabe hablar inglés. Y dice, uy, eso es francés. Ya habló dos entonces. Este, se pone, póngase ahí y llega un cliente y dice, I am Poyetas, dice, I am Carlos. No, si no, si no, si no, si no, si no, si. Ventana, window. Es bueno, es que lo va a hablar bien. Llema, lo va a hablar bien. Open. En el CeBete te enseñan muy poquito. En el CeBete si, no, no. Hey, Carlos, si no, pues ayúdame, dices. ¿Tú sabes hablar inglés? No, pero vamos a buscar el... Oye, pero a pesar de que ya pasaron las posadas. Sí, Reyes, Reyes, todas las festividades que tenemos tamboritas aquí en México, Las muchachas siguen guapas y producidas. ¡Ay, muchas gracias! Sí, pero tú dices que porque las fiestas se prepararon así y ahorita ya vienen así, normal. ¿Así se visten ellas? ¿Así andan? Sí, claro. Yo creo que uno de sus propósitos fue el mantener esa línea, el verse bien. Pon tú que sigue siendo uno de los propósitos, porque también lo que queremos hacer es estar más curvilínea. A ver, Flaca, ¿cuáles son tus propósitos? Estar más curvilínea, hacerle, yo creo que otra carrera, ¿cómo no? Otra carrerita. Sí, se me andan tocando. ¿Otra carrerita de qué? Sí, o sea, carrera de estudio. Comunicación, neurolingüística y aparte quiero otra. Mi hermana era buena para eso de la de lingüística. No, 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 neurolingüística. ¡Cállate! Yo soy un fórum. No, no. Ahorita esa carrera está la buena de la lengua. Yo quiero estudiar. Mi propósito para este año es estudiar sexología. Y lo tuyo va a ser teoría o práctica. Dey. De las dos. Dey, este año sí te acabas el burro. O sea, Jesús gran. Este año me caso. Oye, un propósito está bueno. Pero fíjense, los propósitos y los traumas que dejamos en todo el año pasado, porque eso es lo más importante. ¿Cuántos traumas dejamos? ¿Cuál? ¿Qué trauma dejaste tuyo? Sí, ¿cuál trauma? ¿Dónde lo dejaste? Nada. Los propósitos... ¿Por qué te pusiste rojo? No. Le doy vergüenza. Te reflejo de ellas. Los propósitos buenos, todos los tenemos, pero los que dejamos el año pasado son las más importantes. ¿Tú vas a seguir usando estopa o ya no? Yo le preguntaba eso, pero dije yo no. Ahora van a ser las burbujitas que vienen en las cajas que te entregan. Con esos ejercicios, tiene uno con eso. Antiestrés. De hecho, uno de mis propósitos es que todos hagan la prueba de garantía, verdad? O sea, para que vean. Para saber si sí o si no. R a ver, para que se apunten nombres. Si ustedes quieren picar piedra, Rolás, 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 Rolás. Pero bueno, pues mi propósito es más que nada seguir en Navarretes ahí con en tu bar. Oye, gracias a Dios que me abrieron las puertas desde hace un año y ha sido excelente, ya ya llevamos un año con ustedes. Una pregunta y pagan bien. Sí, es que por razón te vi más en Navarretes. Con camisa nueva y cadena nueva, güey. Compré, Rolás. Sí, mi propósito es seguir contigo, estar ahí con ustedes y si se puede, nos vamos al extranjero. Así es, porque ya vienen de Chicago. Pero sabes una cosa, güey, me voy a maquillar de blanco, güey, porque se me hace que me van a decir que no, no puedo pasar. Allá, allá hay un mundo de... Sí, allá hay un mundo de... La pizca. Vamos a escuchar. Y luego uno de los que le sale y que me gusta mucho, pues es Bronco. No, Lupe, Lupe Esparza. ¿Cómo le hace, güey, o qué? Yo, chica, chup. Pero ahorita, ahorita que lo saco. No, la torre. Como estoy muy estreñida, quiero conocer todo Estados Unidos. Ah, para ver Chicago. Ah, está bueno, está bueno. No, es que fue Chicaguil y no. Pero todos le sacaron, la vuelta a los trauma. Indio, en serio, un trauma, un trauma? Qué quiero ser menos guapo? Ay, Dios. Yo dejé la bebida. La bebida, dejes de casado por las mujeres. Familia, no dejé la bebida. ¿Dónde? Perdón, no sabes dónde. No sabes dónde. Que se la busquen. Te va a ver, tu trauma, a ver, tu trauma? No, pues... No tienes. ¿Soy perfecto? Sí, claro. Sin cuello, pero perfecto. Chécate, ¿cómo se le denomina a un círculo? ¿Cómo se le denomina? ¿Se denomina a un círculo? ¿La perfección? ¿Redondo? Ah, sí. Ay, mira, cochita. Sí. A ver, ahí viene, ahí viene. Es chifra. Tu tema es la vanidad, la vanidad. Cochita pechocha, sí es cierto. Es que uno no sabe ser ranidoso. Cochota. Estando así, tan guapo. Ah, era cochona, eh, hermana. Cochona pechocha. Chistes de Año Nuevo. Año Nuevo, Vida Nueva. Ay, chiste. ¿De Año Nuevo? ¿De Año Nuevo? Por ser Año Nuevo. Ahí va, ahí va. Año Nuevo, Año Nuevo. Este era un pollito que nació en Año Nuevo. Entonces, estaba la mamá esperando que naciera el pollito y ya sale del cascarón. Pero, lamentablemente, el pollito tenía un problema. No respiraba por la nariz. Ah. ¿Por dónde? Por la colita. Por la colita. ¿Verdad? Entonces, este, pues, vinieron a verlo, ¿verdad? Le hablaron a las gallinas. Oye, venga, venga. Y ahí van las gallinas y empiezan a ver el pollito. Y, ah, la torre. No, pues, le hablan al granjero, va. Y a ver al granjero. ¿Qué pasó? Ah, caramba. Pues, imagínense. Ahora, ahora. Estaba respirando. Oye, imagínense. Pues, ya, total. ¿Saben qué? Pues, vamos a llevarlo al veterinario, va. Dijo, este, pues, todos estaban muy contentos, como quiera, con el pollito. Estaba muy bonito. Dijo el veterinario, a ver, pues, siéntate. Y ya se sentó y se murió el pollito. ¡Ah! ¡Ay, no! No puedo respirar. Este año vamos a reírnos todos. ¡No, no! Ponme la lavadora. Ponme la lavadora. Sí, sí. Cuando son los chistes malos, acuérdate que es la lavadora. Se murió el pollito. Este año hay que reírnos mucho. Es importante tener siempre una sonrisa en la... Oye, estaban... ¿En la qué? En la carita. Ah, en la carita. Estaban dos compares platicando. Ajá. Y va pasando una muchacha bien guapa. Hace cuánto, así como cualquiera de nuestras compañeras. Ok. Iba la chava pasando y dice, compare, ¿cómo ves? Esa muchacha. Está en los calzones de mi mamá. ¿Y si es cierto? ¿Como que no compare? Sí, de veras. Claro que no compare. Es más, te apuesto. Va. Y va con la muchacha y le dice, señorita, disculpe. Sí, dígame, joven. ¿De quién son esos calzones que te he puesto? De tu chiflada madre. Así es. Ah, ¿será que sí la traía? A ver, ¿y reír, ibas a contar una ahorita? ¿Tú? Este, yo... Te vi así muy... Acuérdate que yo levanté la mano. Sí, vi, como maestro. En lo que estamos pensando, en lo que estamos ahí como que medio recopilando. Oye, estaba una madre. ¿Madre? ¿Mamá? Una monja. Bueno, primer acto. Vamos a ver, vámonos con actos. Ah, primer acto. Primer acto. Estaba una madre ahí organizando el pócar. Segundo acto, esa madre estaba... Se seguía a ver, a ver, a ver, que lleguen las comadres y todo. Tercer acto, lo mismo. Los tres actos estaba organizando. Organizando la madre. ¿Ustedes saben cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Época madre. Época de madre. Ah, pero voy a contar uno y lo voy a contar. A ver, dale. Oye. Tú, bueno, tú, bueno. Póca de madre. Ay, ya sé, ya sé. Llega un niño con un gatito muerto. Un gatito muerto llega a un lugar donde hay muchas chicas que se rentan y que dan amor. Ah, sí. Ya saben cómo, ya saben cómo. Sí, ya sé cómo. Entonces llega el niño, nueve años, ocho, con su gatito muerto, arrastrándolos y clac, 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 clac. Y tocan la puerta y sale la dueña del lugar. Ajá. Y dice, dime, niño, ah, pues yo quiero, este, meterme con la mejor muchacha que usted tenga. Espérate, cálmate, pues si tienes nueve años, por dinero no hay problema. Y saca una paca así. Ajá. De dólares. O de, no, entre dólares, euros y pesos, así le dice. Ah. Y dice, espera, este, a ver, pásale, niño, pásale, 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 y te asoma a ver. No, que, eh, pero mi gatito. Y el gatito así en los dos escalones, paca, o sea, golpea. La señora. Ah, bueno, pues quiero con la que más enferma esté. Como enferma, sí, que tenga las infecciones más grandes. Espérate, ¿por qué estás loco, qué? No, con esa, por dinero no hay problema. Ándale, pues, agarra. Bueno, a ver, con Lupita. Vas, termina. Y ahí bajó, baja el niño con su gatito, pero su gatito. Pa, 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 dice la señora. A ver, a ver, a ver, niño. Antes de que te vayas, o sea, primero, a ver si no me meto en problemas con la ley. Número dos, por dinero estuvo bien. Pero, ¿por qué te metiste con él? Si hay, mira, y sanas. Sí. Ah, mire, señora, lo que pasa es que ahorita que llegué a la casa, mi papá va a decir, bien atento, que si va a llevar a la niñera, quiere llevar a la niñera a la casa. Ah, ok, bueno. Entonces, como mi papá se va a meter con mi mamá. ¿Verdad? Sí me explico. Ahorita que llegué yo, con la niñera yo. O sea, yo voy a llegar, ahorita me voy a echar a la niñera. Yo ahorita voy a llegar y voy a tener relaciones con la niñera. Y la voy a infectar. Después de eso, mi papá va a ofrecerse a llevar a la niñera y se va a meter con la niñera y la va a infectar a mi papá. Mi papá va a venir a la casa y va a tener relaciones con mi mamá y la va a infectar. Y al día siguiente va a venir el del cable. ¡Hala! ¡Ay, no! Y se va a meter con mi mamá. Y va a infectar al del cable, que es al que le traigo ganas, porque fue el que atropelló a mi gatito con su camioneta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola, todo listo! Pero inteligente el morro. Sí, inteligente como la hermana de Lindo y John. Sí, que le dicen la tortuga. Porque siempre trae la cabeza adentro. ¡Diámonos! ¡Vamos a una pausa comercial! ¡No tardamos! ¡Y sí, y sí! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! Por allá nos estamos viendo por Televisa del Golfo. Les mando un abrazo cariñosísimo. Y gracias de verdad por su aceptación allá en tu tierra, tú, indio. ¡De allá me expulsaron a mí! ¡Allá te corrieron! ¡Te nominaron! ¡Te nominaron! ¡Bien! Chicas, vamos a escuchar unas imitaciones, porque bueno, la comedia también abarca esa parte donde hay compañeros que hacen imitaciones. Teníamos un buen amigo, tenía un buen amigo, Toni Flores, Toni Flores Boy, que ya está ahí en el cielo, decía él que él no era imitador, que era un arremedador, fíjate la palabra, que arremedaba al cantante. Y pues hoy tenemos un imitador, arremedador, parodiador y comediante. Está allá con Indio, adelante Indio. ¡Eh! ¡Eh! Nos acompaña nada más y nada menos que mi amigo Lupe Espanta. No, no, soy Lupe Espanta, compadre, soy Lupe Esparza. Es que la neta sí me espantaste. Hasta me sentí guapo cuando llegué. Dale, te quedan con mi amigo Lupe Esparza. Rolas, bolas Lupe Esparza imitando compadre esto que dice más o menos así. Gracias. A ver, chicas, que se va bonito. ¡Eh! ¡Aguas, aguas! A ver, chicas, que se va bonito. Venga, venga, venga. Todas. ¡Uh! ¡Uh! Sale, sale, compadre, sale. ¡Eh! ¿Qué le vale? Cuájate, 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 cuájate. Está bien fregado, ¿verdad? Está bien empinado, ¿verdad? Oye. Dios te, compadre, Dios te, ¿verdad? O sea, la voz, la voz, bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! Nada, 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 ¿dejó a Choche ahí atrás? Mi compadre, mi compadrito Choche, para descanso, mi compadre, mi compadre, mi compadre. Sí, compadre, mi compadre, Choche. No, sí se parece, bueno, no. No, sí se parece, pero con sombrero, compadre, mi compadre. Oye, lo padre, lo padre. Préstaselo, camarero, préstaselo, compadre. No se te va la caracterización. A ver, ¿cómo va, cómo es? Oye, compadre, lo que pasa es que una vez, ¿sabes por qué López Parza le hacía así con la guitarra, compadre? ¿Por qué le hacía así? No, ¿por qué? ¿Saben, chicas, saben? No, no, ¿por qué? ¿Saben? Bueno, lo que pasa es que antes la guitarra era alámbrica, compadre, o sea, tenía alambre, ¿verdad? Y en un baile que andaba en el cable ya estaba bien peloteado, compadre, y en el cable, compadre, y desde entonces se le quedó, ¡uh, uh, chamba! Bueno, puede ser. Sí, puede ser, compadre. Puede ser. Pero esta noche yo quiero dedicarle a todas las chicas bonitas, guapas que están aquí presentes, unas palabras para todas ustedes con mucho cariño y con mucho amor. Ay, qué lindo. Esta noche yo quiero decirle perdón a ustedes, como que se fue de acuerdo, como que se fue de acuerdo, como, ¿cómo dice? ¿Qué? Oye, lo entendieron. Ay, lo entendieron. Yo quería declarar las palabras, muy bonitas. Sí, quedó bien claro, ¿verdad? Sí, quedó bien claro, compadre. Como que muy romántico, ¿no? Sí, sí, demasiado. Sí, también muy profundas. No, no, no. No, las palabras. Las palabras muy románticas, sí. Oye, compadre, y para aprovechar, porque el día, este viernes... No, ya no. Ya pasó. Quiero agradecer que le fue muy bien, Aba. Sí, ya pasó, güey. Sí, quiero agradecer que este viernes, que pasó este viernes... Sí, fue el pasado. Bueno, aprovechamos para mencionar Navarretes, Comedia y Barco, Sí, así es, compadre. De una vez les digo, es que estuvimos el 31 en Navarretes, y ahí fue donde nos fue maravilloso. Gracias a toda la gente por haber asistido el día 31. Bueno, para este año tenemos cosas bien interesantes, tanto en Navarretes Escobedo como en Navarretes Guadalupe. Navarretes Escobedo, que estamos ubicados, nada más y nada menos, que en Plaza Paseo 727. Plaza Paseo 727 es nuestra matriz entre Raúl Salinas y Avenida Sendero Divisorio. Ahí entre Sendero y Raúl Salinas. Ahí está la matriz. Pero también nos encontramos en Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León, en Plaza Eloy 2401. Llama en este momento y hacemos eventos a beneficio en fines de semana. Los eventos a beneficio en fines de semana, porque generalmente lo estamos haciendo entre semana y a veces tu gente es muy poco probable que asista. Pero en fin de semana es mucho mayor probable. Así es que ahí está el número 815-176-467 y la página de Facebook es Navarretes Comedy Bar Escobedo y Navarretes Comedy Bar Guadalupe. Y próximamente ya en Chicago. Y sin duda alguna, sin duda alguna, el mejor lugar de Escobedo en Comedia. En Comedia, sí. El mejor y el único lugar de Comedia en Escobedo. En Escobedo. Vayan y visítenos la gente que fue el día último ahí con nosotros. Se la pasó de maravilla, se la pasó genial. Genial, 12 uvas y todo. Ah, pues estuvimos. Bueno, ahora vamos a mandar. Salí como chango con ataques ese día. No, es que salió, salió como placa de tráiler. Hasta atrás viene ensoquetado. Hasta atrás y con tierrita. Viene ensoquetado. A ver. Yo sé la verdadera historia de Lupe de por qué le desecine. Fíjate que yo he compartido varias veces el escenario con él y todo y una vez eso me llamaba mucho la atención y me dijo, fíjate Camaro, que una vez fui a una fiesta estaba yo chavo, ¿verdad? Y entonces quedamos de ir a la, de llegar todos a las cuatro de la tarde. Ok. Entonces él llegó a las siete, llegó tarde, tres horas después. Entonces, él iba pasando entre donde está la raza y ya sabes cómo es la raza de Carrilla. Él se le quedó. Creo que la del cable me convence un poco más. Por lo menos más decente. Vamos a ver el sketch, estamos en los sketch, queremos más sketch y regresamos porque hay otra arremedación. Queremos más y traemos más para todos ustedes. Vamos y regresamos. Hay que ir a verlo en vivo, la verdad, se van a divertir en enorme evento acá a Rolas Bolas en vivo. Ya está. Vamos al sketch y regresamos, chicas. Claro que sí. Ah, sí, que vamos al sketch, vamos al sketch. ¡Estás unido! Dale para allá. ¿Y qué pasó con el tuerca? El tuerca, sí es cierto, el tuerca. Si supieras, caguada, le pusieron una friega. Haz de cuenta que estuvo un plito y con la guitarra en la chompa, bolas. Y luego acá en las costillas con el bandolón le pegaron, pero feo. Y en las nachas que el tololoche, no vas, ahí te vas. Con todo eso le pegaron. Sí. No, todo con cuerda. Oye, pues, vamos a pedir algo ya de una vez, ¿no? Bróculo, ¿cómo ves? Óndale, abú, charrosulás. Órale. Échale, échale. Barman, ¿qué? ¿Vas a pagar la ronda? No, que prendan el abanillo. A lo ronda. Ya decía yo, ya decía yo. Ah, mirada. Barman, venga pa' acá. Ahí viene. Ahí viene el barman, ahí viene el barman. Va a pedir algo. ¿Y qué van a querer? ¿El barman o Barney? No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué van a querer? No cológanse. A mí, échame una chévecita, viene la... ¿Pero de qué tamaño? Otra cubita, compadre. ¿Otra cubita? Otra cubita. ¿Cómo le va? ¿Caguas tú? No, yo nada. ¿Cómo uno? ¿Por qué? No, es viernes 13. ¿Y eso qué? ¿Supersticioso o qué? No, yo cobro el día 15. No pasa nada, yo te pago una. ¿Ah, tú me pagues una? Eso es lindo robo. ¿Entonces te cargo una cubeta? No, no, una, ya ve una. Oye, por cierto, yo creo que yo traigo algo contigo. Vamos, quiero que me contestes honestamente lo que te voy a contar. A ver, a ver, ¿qué te lo contesto? A ver, las mujeres sin pecho, o sea, así, planitas, planitas, ¿te gustan? Eh, no, no. Sin haches, así, así, como que, planillas, así. Eh, no, tampoco. ¿Morenas? Menos. ¿Chimuelas? No, ven, sácate, claro que no. ¿Entonces por qué andas con mi vieja? Eh, a ver, contéstame. Ya, caguas, tranquilo, hombre, no pasa nada. Ah, mira, 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 mejor dinos, tu mujer grita cuando hace el amor. Que sí grita, compadre, que sí grita. De qué grito, mira, linduras. Es lindor, hombre. Ah, bueno, eso, ¿qué tanto grita? La oigo hasta acá, hasta la cantina. Ay, entre ti. Me está engañando. Eh, nos está engañando. Pues vamos, procuro, vamos a ver, porque hasta acá se oye. Ahí está el sketch. Y gracias, eh, por cierto, escríbanos a nuestras redes sociales, a cualquiera de las redes sociales, escriban un chiste, y nosotros lo actuamos. Y si el chiste está así, bien chido, después vemos la posibilidad de invitar al público a que participe con nosotros en el sketch. Eso va a estar genial. Hoy, tenemos otra remediación. Oye, ¿por qué no ha llegado? Aguántame, aguántame. ¿Por qué? Porque ahí voy, ahí voy, aguanta. Porque se tiene que salir. Cargo la virgen, no tiro los cohetes, aguanta. ¿Qué tal querido? ¡Pues sal! ¡Pues sal! ¡Caro, caro, 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 relajada. ¡Caro, caro! ¡Caro! ¡Puedes sacar a Karo! ¡Te estás siendo muy orgida! ¡Lo vale, choco! ¡Caro! Lo está haciendo muy urgida, caro. Y él se lo esperaba, hasta vio el vaso. Papá, no me la batí. Oye, se pudo tieso. Oye, tampoco sí es. Algo va a dormir en la calle. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, claro, claro. Ay, Dios mío. Vamos a hacer las articulaciones porque se alcanzan a ver. ¿Cómo estás, Rigo? De por sí estoy ciego, ahora voy a estar hasta malo del corazón. No, y vas a dormir. Voy a dormir con el perro, compadre, ya sé. A ver, Rigo, claro que sí, compadre. Yo quiero cantar esa bonita canción para todo el público que está aquí presente hoy en esta tarde. Para todos. Claro que sí. Vamos a cantar esa canción que dice, mi Matamoros. Mi Matamoros, querido, para todos. Soleb köptüe. Ma has gone. Me va a beber. Te ha reached mejor. Me va a ir preguntar eso, porque a mi Matamoros wertó que está aquí entre cola, Dá decir que, si, si, si te da cuenta, no bajas de recorrer. Qurego es un buen rollo del Perú. ¿Soy a herancia del Perú Bulipo, ¿no? Ver con la Про究itación o Watch & Motivar? Ma Santamoro es un market gran público que se avanzó en el capítulo 5 mgood. Gracias. Gracias. A mis fans, a mis fans que está bien. Ah, es que no veo, es que no veo. ¿Derecho? ¿Para dónde? Acá, por este lado. Aquí, aquí, derecho. Está bien desmayado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Tiene muchos pectorales. Regresamos, vamos. A un corte, a un joven cargo, joven cargo. Ya regresamos al mejor programa de comedia. Queremos más después de tanta emoción, comadre. ¡Qué emoción! Ya, oye, ya, yo ya no sabía qué hacer. Si taparle, no taparle lo que sí va a haber de más. Si usted lo vio en casita, por favor, mándenos las imágenes y etiquétenos como de que no. Desde ahí, carro va a caro corazón. ¡Ay, no, qué alegría tener! ¡Ay, no me digas eso! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Ay, chiquillas nuevas! ¡Ay, chiquillas nuevas! ¡Guapísimas! ¡Salúdanlas como debe de ser! ¡Hola, cómo están! No, 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 se van a interpretar. Porque como voy a ser conductor... ¡Ajá! ¡Ay, no, pues perdón! Soy conductor y luego... O sea, sí quiero, pero que no se vea así. No, no, hay que respetar, respetar. Oye, ¿qué vas a ser conductor? Platícame, por favor. Mira, lo que pasa es que viene una nueva sesión en este año. ¿Sí? Que se llama el Open Mic. ¿Open Mic? Open Mic. ¿Dónde? Open Mic. Mic, mic. A ti le siente un andales. Y el de la mejor dicción va a conducir. Ah, pues has de hablar muy bien, güey. Cuando... Oye, pero pues le echamos ganas. Después de la edición que estuve con Toño Nelly. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sácamela para toser! ¡Ay! Toño Nelly me dio la oportunidad de ser locutor-conductor. ¡Me, me! ¡Ah! ¡Eh! Oye, sí, es buena onda Toño Nelly. ¡Saludos! Toño Nelly es buena onda. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Muy guapo! ¡Bedirame! ¡Ajá! Oye, ¿qué vas a hacer ahí en el... ¡Voy! ¡Ande, voy! ¡A la pie! Ya nos distrae mucho. Pensé que... Es que siempre pasa lo mismo. ¡Ay! ¡Ay! Ya te pescaste la carnita. No quiero saber. ¡Ya mejor así lo dejamos! ¡Oye! ¡Apenme! ¿Para que... ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué le dijiste? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no estás díganos? Pues es que pues... ¡Ay! Se te salió la... Esa traicionera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡No me tomen ahí! ¡Ya no digan nada de eso! ¡Ya, por favor! ¡Síguele! Para que más que... Para que... No, menos... Así vas a conducir. ¿Qué vas a hacer ahí? ¡Ándale! ¿Qué vas a hacer ahí? ¡Hola, buenas noches! ¡Bueno, tenés! ¡Juan Pedro! Y me voy. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Va a ser breve! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Pero que más de encomenda, más de en Londres! ¡81, 15, 17, 18, 18, 18! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Y si van a aparecer los subtítulos o no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, menos! Me voy a decirlo con calma. ¡A ver! Tranquilo. ¡A ver! ¡Es adicción! ¡81! ¡15! ¡15! ¡16! ¡16! ¡16! ¡16! ¡Ah! ¡Estoy bien, muy bien! ¡Esa es la que vamos a hacer y muchas cosas más y con tan chistes! ¡Ah! Yo quiero ser también, yo ya soy mi imitador. ¡Ay! ¡Ey! 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 El Camaro, ¡jobly! Hoy en este ámbito. ¡Ay! A poco es todo, le hace a todo. ¿A poco sí? ¿A poco si? ¡No, no, no! Oye, pues si canta el Camaro, que no cante yo! ¡Ah! Pero. Es el Camaro sie fast. El Camaro es un gran artista. ¿Uy? Se le entiende. Pero por eso, le estoy diciendo ¿pero me van a dar chanche ahorita? Ah! ¡Ahí está! Mira. ¡¿Tú qué, wey?! Está recibiendo un mensaje, una llamadita. No ya por favor vámanos. Por favor, vámanos de mi lado. ¿A poco sí sabes imitar? Claro, mi papá. Mira, ¿sabes qué? Mejor vámonos allá con el burro. ¿Qué? El burro. El burro suelto. ¿Cómo? ¿A qué el burro suelto? Ya sabes, el burro suelto. ¿Pero por qué me van a contar? Si voy a imitar. Calla, calla. Vámonos al burro suelto. ¿A qué el burro suelto? Oye, el burro es una sección. Este burro no, hombre. Vamos a ver al burro suelto. Una disculpa. Ven para acá. Señoras y señores, el día de hoy estamos desde el Rumpunto, de la ciudad de Monterrey, conocido como el Times Square de aquí de Nuevo León. Y el día de hoy salimos a preguntarle a la gente cosas que a nadie le importan. Vamos a ver el video de su amigo y servidor Jesús Garza, el burro. ¿Cuáles son los estados de la materia? Física y no sé. ¿Sabes los estados de la materia? No me acuerdo ahorita. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido, líquido, gaseoso. Ah, no me acuerdo los otros. Es gaseoso, líquido y sólido, parece. Como que tiene que desbloquear la mente. ¿Cuáles son los estados de la materia? No, ya me voy que me van a regañar. Sólido, líquido, gaseoso. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los estados de la materia? No, tampoco. ¿Tampoco saben cuáles son los estados de la materia? No. ¿Estudiaron? No. ¿De qué materia? De la vida líquido. Ah, ok, ok, ok. Te están soplando. Sólido, líquido y el gas. ¿De cuál materia? Pues de la materia. Creo que sea matemáticas, ¿verdad? ¿De la materia? ¿Cuáles son los estados? ¿Eh? ¿Los estados de la materia? Ah, sólido, líquido y gaseoso. Mandilero, está soplando, diga, usted, la estoy viendo. Está bien burro. ¿Por eso que tiene? ¿Los estados de la materia? ¿Cuál materia? Ah, que la canción, este. Pues no debe ser matemáticas, hijo. Español. Líquido, gaseoso, bueno, líquido, gaseoso, sólido y gaseoso. Mire, la demanda de soplón, ¿verdad? Muy bien. Sólido y líquido. Ok, muy bien, excelente. La sólida, la líquida, este, gaseosa. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son los estados de la materia? Ay, no, no sé. No sabes cuáles son los estados de la materia. Ok. Y ahí tenemos las respuestas de la gente que nos dijo cuáles son los estados de la materia. Vimos que muchos latinaron, pero vimos que muchos reprobados, ¿eh? Muchísimas gracias. Reportando para el programa, queremos más, su amigo y servidor, Jesús Garza, el burro. Vamos a un corte y regresamos con más. ¿Dónde queremos? No, 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 no. Pero qué, porque voy a invitar. Ya venimos. Voy a invitar, voy a invitar a la Ringo Tomás. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a invitar a Jesús Garza del Mundo. No, 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 yo voy a invitar a Nelly, pues ¿qué es eso? Pues es que así le hace, pues no, es que así le hace budo y tú no nunca le dicen nada. Mira, Ronda, yo me voy a invitar a Nelly. Oye, entiende ya, por favor. ¿Es la única invitación que sabes? No, también te invitará a Karen con la santa. A ver, a ver, no, 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 no. Pero yo estoy más lidiadita. Ah, me salí de cuano. Fíjame acá, güey, me salí de cuano, me dejó. Yo digo que te sientes, hermano, un ratito, mira. Pero díelo, díelo. Voy a poner el ejemplo de cómo va a ser el Open Meet para que vayan, vengan toda la gente a concursar aquí a Nelly. Ah, dale, nos parece perfecto. Te vamos a dejar solito para que tú presentes tu programa. No te entendí nada. Te vamos a dejar solito para que tú presentes este programa. No, es que no hablas bien, no hablas como yo. Ay, 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 ay. Pues te vamos a dejar molido porque presentes, joven. Ándale. Ándale. Mira, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pero bájate, bájate. Ustedes quédense aquí, ustedes, tú un poquito más para allá. Así, así. Tú quédate, tú pégate un poquito más. Tú, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Acéjate más? Hájate más allá. Oye, oye. Oye, ya no toques, no toques nada. Ahora, tú ponte a hacer tu trabajo. Y si no me hablen, ¿cómo no voy a tocar si no me hablen? No, tú estás ahorita con el Open Mic. Open Mic. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Bienvenidos a la primera temporada de Open Mic. Hay un chorro de sonquitones. Ya, es quinto. Hay chorro de sonquitones. Sí. Ya, es quinto. Vámonos con el primero. Él viene directamente desde Tampico, Tamaulipa. Ah, desde el domingo. Ya tenemos extraños. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde ya nos vemos? ¡Ah, Tampico, Tampico! ¡Eh! Tampico, sí, donde ya. De la misa de GoFu. Oye, estamos nosotros el primer participante. Él es el Indio Jung. Oye, ¿entiendes qué? Llega un cuate y pide chance para trabajar de X-Men. Y le preguntan, ¿y cuál es tu superpoder? Pues fíjate que estoy pensando en regresar con mi ex. Dice, está bien, te vamos a poner la bestia. ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre! Voy a aclarar que los que van a participar, sí van a contar buenos chistes. Porque ese es un cáliz. Porque el Indio está poniendo un ejemplo. De lo que no deben de hacer. De lo que no deben de hacer. ¡Ah! O sea, pues... ¡Puede la cara trazada! ¡Ándale! Ejemplo. Vamos con el siguiente para que vean que participa de todo el mundo. Aquí está el carro de ese famoso. ¡Ah, el canado! ¡El canado! ¡Bravo! Gracias, público. Estoy picando piedra aquí el día de hoy. En este bonito programa que hoy se inicia. ¿Ya llevas tres años? Este, la hija... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, mija? Es que dicen que soy hija del panadero. Dijo, no les hagas caso, concha. ¡Ah! ¡Eso tampoco! ¿Ya vieron cómo vamos? ¿Ya vieron cómo vamos? Así es. No, ese sí, así es. Así es. Es el signo con todo. Así es. Ahora, entonces, el siguiente... Ah, espera, espera. No, no. Este, no les hagas caso, dona. Ese es así, ¿no? Ah, ok. Hay uno, hay un cuadro que dice que... Que hacían... Viggaron a un panadero. ¡Ah! Ah, estaba un panadero. Y estaba... Hacían las conchas así, y luego le ponían aquí el ombligo y sacaban una concha a la masa y salía la pelotita. Y después les digo cómo hacían las donas. ¡No! ¡No! Yo no voy a concursar para que no se asusten. Sí. Y el psicólogo... ¿Eh? Y el psicólogo... ¿Cuál psicólogo? Pues es que, ¿cómo te pones a decir que con qué hacían las donas? ¿Te lo imaginaste? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Espérame, acá voy yo ni veo, compadre. Yo no voy a ver cómo hicieron las donas. Este, oye, compadre, había un gangoso. ¡Ah, no, 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 no! Yo no he hablado de güeyes. Espérame, güey. No, sí, güey. Había un gangoso que se sube al camión y le dice, le tiembraba para bajarse. Ajá. ¡Tin, tin! ¡Eh, chofer! ¡Bajar a la tina! Y luego el chofer voltea. ¡Eh, a tíner que estás maldito! Voltea al chofer y luego le da otra cuadra. ¡Ah, ah! ¡Bajar a la tina, güey! Vuelve a tiembraba. Y el chofer vuelve a voltear y luego... ¡Ah, a otra cuadra! ¡Ah! ¡Bajar a la tina! ¡Ah, ah, 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 ah! Luego voltea al chofer y le dice, ¡Si me sigues arremiando, ¡menos te bajo, güey! ¡Ah! Igual, igual. ¿Por qué no lo vayó? ¿Por qué no lo vayó? ¡Eh, por qué no lo vayó! No, no me voy a abundar de nadie como para que se esté abundando. ¡No, a ver, es un chiste! Así hablaban, así hablaban. Es un chiste de un remoto caso y otras personas. Pues que vayan a hacer sus remotos casos a otro lado. ¡Ay, oye! Bueno, eso sí, cuanta varilla. Bueno, ahora, el que llena los escenarios. ¡Oh! Así se... Afiris me dijo que lo presentara. ¡Ah! Es un comediante que tiene apenas nada más un mes en la comedia. ¿Un mes y ya llena los escenarios? Y ya llena los escenarios. Porque está bien gordito. ¡El de Mongetón! Es un ejemplo. Sabemos que tiene como de 30 años. ¡Ea! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, venga, 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 venga! Aquí estoy. Yo también quiero hacer una invitación de burro. A ver, dime. Ahí te va uno. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Muy bien! ¡Ay, me duro! ¡No! Te estoy cubriendo. ¿Por qué me andas imitando? Te estoy cubriendo. Me, me, me... No me cubres, me eclipsas. Saludos a todos. Ahí estamos. ¿Dónde andaba el mundo? Andaba, andaba en un evento. Ajá. Y en hace mitad de que has ayudado... ¿Tu traición, Pedro? ¿Sí? No. Oye, ven. ¿Por qué? Dale uno. ¿Por qué no me cubres bien? Dale uno. ¿Qué? No, no, ven, ven. Hazte para acá arriba. Así. Ya se lo merece. Así. Listo. ¿Qué no? No, 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 no. Sí, sí. Una. Dos, tres. Arriba, no ir a nada. Ay, es que el monca le iba a pegar abajo y yo por eso le tiré arriba. Abajo y arriba. Son los boxeadores. Así le pega. Ay, qué menso traigo la cartera. Yo no puedo. Ah, sí. Es que se hace así. No, es que estamos haciendo un ejemplo de cómo va a ser el open mic y ahora le tocaba conocer a este y le contan chiste. Este, ¿tiene subtítulos o algo que le...? Ah, te lo voy a repetir. Ok. Ya deja de jeringorindarte ahí. Vamos a sacar un open mic muy pronto aquí en este programa y no voy a ser con un doctor. Ok. No como tú que nomás haces una sesión, perdona. O sea, eso es lo que me estás diciendo a mí. No, te estoy diciendo que tu sesión está así pasable. Dos, tres cosillas. Pero la sesión... Qué bueno que me dices para ya no hacerla. No, tiene el punto. El productor fue el que me dijo que a huevo tiene que salir y si no, no salías tú. Ah, ¿qué caray? La sesión está muy buena. Qué casualidad, ya le cambiaste. Está buenísima. La gente participa bien chido. No, 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 no. Yo me diviento en cinco con tu sesión. Ah, mi amigo. ¿Al grano o qué? Ah, ¿al grano? ¡No, al grano no! ¿Que voy o que sigue? ¿Que voy o que sigue? Ay, que tú sigues. Adelante, adelante. Lo que pasa es que yo voy a conducir una sesión que se llama Open Mic. Lúcete. Lúcete. Por eso llegar tarde no es bueno. Las noticias del día de hoy. No, güey, sigue tú. Ah, ok. Es un ejemplo, es un ejemplo. El monjetón. Ah, sí, es cierto. Con ustedes... Ya lo había presentado, ¿verdad? La bola. Dijiste que les llevan a los escenarios, él es... Con ustedes, con un mes de comedia. Un mes. Es que es un ejemplo. Los muchachos están jóvenes. Ya está joven. Hace cuántas vamos a pensar que tiene 18 años. Ok. Monjecito. ¿20? ¿20? Sí, 23. 23. Con ustedes, 23 años, el monjetón. Este es tu micófono. Gracias. Oye, estaban dos compadres platicando. Le digo, oye, compadre, ¿por qué no has ido a jugar fútbol con la raza? Dijo, no, hombre, es que el doctor me dijo que ya no jugara. ¿Por qué? ¿Estás lastimado de algo? Dice, no, te vio jugar. ¡Ah, muy bueno! ¡Qué bonito el gordo! Entonces así va a ser constantemente. Ok. Y van a tener premios y toda la onda. Yo digo que nos esperemos ahorita un ratito, por favor, ya, mejor nos vamos. Nos despedimos una vez. No, ¿por qué vamos a pedirnos? Que yo te estoy explicando. ¿Qué? Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pongoro!